Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que aparece ya una nueva beta de un nuevo juego que está por salir, esta vez es de Injustice 2, y bueno, podemos apuntar ya a su beta multijugador. La tendréis en la descripción para que podáis rellenar el formulario y demás, es súper corto, simplemente tenéis que poner vuestro email, la plataforma, y ya está, con lo cual es súper mega sencillo. Y bueno, me imagino que cuando vayan dando los códigos, pues os llegará un email al email que hayáis puesto, obviamente, y allí lo podréis descargar y demás. Todavía no han dado fecha para cuándo será esta beta, ni nada por el estilo, con lo cual, pues, habrá que esperar, pero la beta, como digo, pues será multijugador, obviamente. No sabemos ni cuántas personas que tendrán, ni nada por el estilo de esta beta, pero como ya se es el juego, sale el 19 de mayo, con lo cual no creo que tarden mucho en lanzar la beta, y no sé si es a todo el mundo que se registra que le va a tocar, o si es aleatorio y demás, o es por sorteo, o como mierda era. O sea, hace poco también hicimos una noticia sobre una nueva beta, la de Ghost Recon Wildlands, y todavía no han llegado ni siquiera los códigos, con lo cual esto puede ir para largo, pero bueno, básicamente, para que lo tengáis en cuenta, y os vais a apuntar a ese tipo de betas, ¿no? Que a lo mejor se os pueden ir pasando, y para poder ficharlas y ir apuntándoos. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, apuntaros a la beta, que no os cuesta nada, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo, chao. ¡Gracias!